El presidente Evo Morales posesionó al indígena quechua Diego Pari como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Fernando Guanacuni, de origen aymara, y quien estuvo 20 meses al frente de la Cancillería Boliviana. Morales señaló que ese cambio obedece a los nuevos tiempos y que Pari, que ocupa el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, atenderá los nuevos desafíos del Estado plurinacional en el contexto internacional. Y ese cambio en la Cancillería obedece a los nuevos tiempos, que saben que tenemos responsabilidades en el servicio exterior, y por eso, de urgencia, de emergencia, para que el servicio exterior sea atendiendo los nuevos desafíos que tenemos. Pari nació en el departamento de Potosí y es dirigente quechua, pedagogo, político y diplomático boliviano. Mi más cálido agradecimiento al presidente Evo Morales Ayma, por la gran oportunidad y el honor que me da de servir a nuestra patria querida Bolivia, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ya, expresarle todo mi compromiso y mi lealtad con los más altos intereses de nuestro pueblo y de nuestro Estado plurinacional. El flamante Canciller dijo que Bolivia ejerce sus relaciones internacionales a través de la diplomacia y el diálogo sobre la base de los instrumentos y principios del derecho internacional. Las grandes mayorías del país, los movimientos sociales, los sectores populares, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, decidimos reconocernos como hermanas y hermanos a través de la Asamblea Constituyente en el año 2006. Hemos decidido construir nuestro propio Ñan, nuestro propio camino, nuestro propio destino y desde ahí proyectar un futuro diferente para nuestro país. Por su parte, Guanacuni agradeció al jefe de Estado por la oportunidad que tuvo desde enero del 2017 de ser, de servir al pueblo boliviano. Bolivia está escribiendo las mejores páginas de la historia, no solamente en una pervivencia temporal, sino en una proyección a futuro como un país fuerte y sobre todo digno. Y ahí definitivamente tenemos un líder, Evo Morales Aima. Es bueno salir por la puerta grande. Yo tengo el honor de salir por la casa grande del pueblo. Muchas gracias. Asimismo dijo que Bolivia hoy es una Bolivia digna, Bolivia que mira con esperanza y que se siente orgulloso de ver aportado en ese terreno fértil como es el país.